Quiero recibir a mis próximas invitadas con un aplauso porque son campeonas todas, cada una en sus diferentes manifestaciones. Bueno, recibimos con ese aplauso también con mucho cariño a Marilena Cisneros, quien era comunicadora del INDER y ahora viene en calidad de colaboradora de la ID Pedro Batista, bienvenida amiga. Gracias. Luego de un periplo fuera de la provincia, pensábamos que no te íbamos a volver a ver acá en el estudio, por eso te recibimos con mucho más cariño. Gracias. También venimos acompañados de la buena amiga Yanel Lorente Bricullé, quien es la madre de este estudiante, que ahora vamos a saber de qué se trata, y presidenta del Consejo de Padres de la propia ID Pedro Batista. Y por favor, ella es nuestra multicampeona y su nombre es Vanessa Naranjo Lorente, estudiante del décimo grado y practica el deporte del triatrón. Un aplauso específico para ella, porque oiga, con solo 14 años tiene un palmarés que usted se va a quedar boquiabierto como me quedé yo cuando Yanel me lo estaba contando. Felicidades de antemano, bienvenida, y quisiera entonces iniciar con el tema del curso escolar, el curso escolar 2024-2025, que abrió sus puertas ahora en el mes de septiembre. Quisiera que María Elena nos hablara de cómo esta escuela de iniciación deportiva se ha preparado para recibir a los muchachos. Bueno, Alain, para ustedes y para el público, que bueno, un inicio del curso escolar efectivo, con toda una programación cumplida, con una matrícula de 1.550 atletas, completamiento de profesores docentes, de entrenadores, no con todo lo que queremos de equipamiento deportivo, pero sí con la voluntad y muy buenos atletas, muy buena pesquisa. Eso es lo principal. Sí, cómo no, en todas las unidades deportivas que tenemos dentro de la provincia. La EI de Pedro Batista Fonseca se encuentra en una jornada, jornada nacional, que es la jornada por la paz contra el bloqueo y contra el terrorismo. Vamos a estar... Como vía prolicado. Cómo no, ya estamos en higienización, en actividades culturales y políticas, alegóricas a todo el evento, a tono como va el país. Y también ya estamos creando todas las condiciones para que el 3 de octubre tengamos nuestro acto por el aniversario del atentado terrorista. El crimen de Barbados. Sí, como un crimen de Barbados propiciado por los Estados Unidos, como todos conocemos, y que ahí también levantaremos nuestras voces dando el repudio a esta actividad. Bueno, pues entonces quisiera que con este preámbulo también nos introdujeras el tema de los Juegos Escolares Nacionales, que en su 60 edición culminaron hace unos meses, pero tenemos un gran resultado. Hablamos de resultado general para entonces ya pasar a conocer a Jané y también a Vanessa. Bueno, entre otras de las actividades que tenemos en esa jornada es estimular, por las diferentes vías de medios de comunicación, a los atletas, a los deportes y también a los que no fueron medallistas. Y en este caso del triatrón, que fue un deporte que ya lleva más de 10 años, o sea, siendo campeón nacional, obteniendo buenos resultados y de ahí la invitada que tenemos hoy dentro de nuestro programa. También tenemos al mejor entrenador de triatrón, que es Judas Biel Peña Cabrera, quien quedó siendo el mejor entrenador de triatlón en la 60 edición de los Juegos Escolares, que es otra de las fortalezas, aunque ese gran grupo que tiene la familia de Marisa, es la metodóloga, nosotros estamos bien contentos con estos resultados porque no es solo el deporte y el triatrón, estarán pasando por aquí, en dependencia de la invitación que nos den ustedes, por acá por el programa. Las puertas siempre están abiertas, ustedes lo saben, tanto en averaje como en frecuencia, el Linder siempre es bienvenido. Y pero americanos, campeonatos nacionales, por invitaciones, de todo tenemos acá en la invitación. Hay mucho para festejar. Sí, cómo no. Gracias, Marilena. Gracias. Vamos entonces a conversar con Jané, porque Jané se ha convertido en una especialista, una experta en deporte, porque has asesorado a tu niña desde que comenzó, se decidió por el mundo del deporte y con ella vamos a conversar al final. Quisiera que me hablaras de este palmarés que ya en tan pocos años ha logrado Vanessa. Bueno, ante todo, le doy gracias por invitarnos a este programa y nada, sí, como tú decías, me he convertido en una atleta más de triatrón, muy orgullosa de mi hija, muy orgullosa de todo el equipo del triatrón, porque además, como decía María Elena, se ha convertido en una gran familia, encabezada por Marixa, que es la comisionada provincial de estos dos deportes, porque es tría y penta. Entonces, nada, orgullosa de todo lo que mi hija ha hecho durante este año y por supuesto, esperar más de ella, porque estuve en unos iberoamericanos y allí estuve con ella. Participó ahora en la 60 edición de los Juegos Nacionales Escolares, donde alcanza primero y segundo lugar, es decir, obtiene dos medallas y también, que incluso siempre recalgo que aún con el virus, ella alcanza esos lugares, es decir, porque, pero nada, muy orgullosa de ella y espero que ella nos siga dando esos alegrones, a mí como madre y a, por supuesto, a la familia y a la provincia y al país, que espero que un día lo represente. Claro que sí, y además con esa guía segura que tiene, tanto de su familia, que le está dando todo el apoyo desde que comenzó, más el equipo de metodólogos y entrenadores, pues por supuesto que tiene que ser el resultado. Pero hay algo que quería que destacaras antes de conversar con ella, y es el hecho de haber sido invitada a este certamen iberoamericano, en el cual ella todavía no estaba en la categoría que está ahora ya, que es la categoría juvenil, ¿verdad? ¿Cómo fluyó esto para ella medirse con atletas ya incluso de mayor edad y poder quedar entre las primeras? Sí, mira, Alain, ella realmente con 14 años, en el mes de febrero, fue invitada a unos iberoamericanos donde participaron unos cuantos países y 150 participantes femeninos, y ella con tan solo 14 años, porque como ya va a cumplir este año sus 15 añitos, fue invitada y obtiene el primer lugar en su categoría escolar, pero sexto lugar general, donde, como digo yo, orgullosamente un sexto lugar bien merecido, porque le... ¿Fue por delante o superó a muchas mayores que ella? Superó exactamente, es la palabra, superó a atletas del equipo nacional juveniles, que es bueno recalcar que son muchos mayores que ella, con 16, 17, es decir, y entonces ella hizo una buena actuación para mí, como siempre he dicho, porque ese deporte lleva una zona de transición, lleva... eso lleva varios parámetros y cosas que se miden, donde ella lo hizo todo perfecto, incluso es bueno resaltar que fue su primera competencia internacional, porque bueno, aunque se haya celebrado en La Habana, ella no tuvo miedo, me dijo, mamá, viví una gran experiencia porque pasé por el túnel en bicicleta, ahí los carros pitaban, y entonces eso es algo muy bonito que ella vivió, que aunque realmente representó a Cuba dentro de Cuba, pero bueno, es una experiencia muy, muy bonita, y a mí realmente estoy muy satisfecha con su resultado. Claro que sí, el resultado se ve en su pecho, porque trae... por favor levanta la... Vanessa, las medallas para que se vea, traes en tu pecho una medalla de oro, y a ver, cuéntanos lo que traes ahí, muéstranos para entonces conocer desde que empezaste cómo te ha ido. A ver, esta es la de oro, la del relevo mixto, y esta es la de plata, la del individual. Esta es la credencial que nos dieron para representar a la provincia, y esta es la del liberoamericano. Del liberoamericano, sí, son los 60 Juegos Nacionales y el liberoamericano. Perfecto, ahora, ¿a qué edad comenzaste, Vanessa, en el triatlón? ¿A qué edad te motivaste para saber que querías ser atleta? Bueno, de los 10 años estoy, bueno, en quinto empecé, y una vez fueron, y me dijo una profesora, mi primera profesora, me dijo, ¿quieres participar en el triatlón? Y mi mamá, cuando yo llegué a la casa, mi mamá me dijo, ¿y qué es ese deporte? Dije, yo, no, mamá, a mí me gusta ese deporte. Es que el nombre, hay personas que no lo conocen. Y mi mamá me dijo que como que no era para mí, le dije, mamá, yo quiero hacer una deportista. Y de chiquitica he soñado ser una gran deportista, igual que mi papá. Ah, qué bien. Entonces, ahora, háblanos del deporte, cuando empezaste, si era lo que soñabas, o si te resultó, porque son tres deportes, ya lo hice el triatlón, tenemos ahí, natación. Ciclismo y carrera. Ciclismo y carrera. Ahora, ¿cómo asimilaste esos tres deportes juntos? Porque requiere un esfuerzo triple, es decir, tienes que ser buena en las tres disciplinas para poder llegar a la meta con una buena puntuación, porque va acumulando puntos por especialidad. Exacto. ¿Cómo lo asimilaste desde la primera vez? Lo asimilé bien, porque mi mamá siempre me apoyó y toda mi familia siempre me ha apoyado en todo. Y mis entrenadores, gracias a ellos, me han ayudado a lograr todas mis metas. Me imagino que lo más difícil al principio ha sido aprender a nadar, porque ya lo demás, pues la bicicleta y correr un poco más de los muchachos también lo aprenden en casa. Sí. ¿Cómo te fue? ¿Empezaste aquí mismo en la Vicente Quesada o ya en la Vicente Quesada? En la Vicente Quesada empecé y no sabía nadar así una cantidad como los nadadores grandes, pero sí sabía hacer mis cosas en el agua. Y la profesora me ayudó y pude y solamente en el Vicente tuvo un año. Ya en sexto grado subí para la IDE. Para la IDE. Ahora, de ese tiempo en la IDE, ¿cuáles son los momentos que más recuerdas? La primera competencia, ¿la recuerdas? La primera vez que te viste ya compitiendo con los demás, ¿cómo te sentiste? Bueno, fue un provincial que fue ahí viviendo en el Vicente. Las demás provincias, yo, las demás municipios, perdón, las demás municipios, yo le decía, pasaba corriendo y yo le decía, Dios, ¿cómo estás? Es normal, ese yo me lo tomé como un juego. Y el deporte es como un juego que hay que ganarlo. Exactamente, porque si no, la presión psicológica, los nervios te pueden traicionar porque ese temor a no llegar o a no vencer, pues entonces también nos frena un poco. La perspectiva que tienes para futuro, porque ya vas a cumplir 15 años y también ya estás en el nivel del décimo grado. Es decir, ya ahora si estás en categoría juvenil, ¿cómo te visualizas al finalizar el 12 grado y si quieres seguir para el alto rendimiento? Bueno, quisiera llegar a un equipo nacional para representar a Cuba y seguir, si no me pueden subir para el equipo nacional por X o por Y, estar aquí en la universidad y ser una gran profesora del triatlón. Qué bien, bueno, eso dio otro aplauso para Vanessa. Felicidades, yo les auguro mucho éxito porque sé que tiene todo el talento, la voluntad y tiene todo el apoyo de las personas que están involucradas. Yo les pido que se queden porque tengo aquí ya las respuestas a este concurso que estuvimos hoy promoviendo y voy a repetir las preguntas porque ya se me está acabando el tiempo. Las preguntas eran, ¿cuál es la edad mínima con la que se puede obtener una licencia de conducción y qué categoría o subcategoría de licencia de conducción se puede obtener con esa edad? Bueno, pues tenemos por aquí las llamadas, tenemos muchas llamadas. Yo voy a mover los papeles y voy a aprovechar a Marilena que la tengo bien cerquita aquí para que ella cierre sus ojos, para como siempre lo hacemos y nos diga quién es la persona. Ahí está, si necesitas lo de después, bueno, no, no, tú misma, si puedes leerlo, si no me dices y luego yo. Luis Ramírez. Luis Ramírez de Bayamo, ¿de qué lugar es? Bueno, te ayudo, te ayudo. Sí, desde Bayamo, Luis Palomino Ramírez, un aplauso para Luis, es el ganador de este concurso y tenemos aquí al director de la Escuela de Educación Vial para que lo reciba, si viene ahora mismo el telecentro, pero antes tenemos que dar la respuesta correcta. La edad mínima con la que se puede obtener licencia de conducción, 16 años, categoría o subcategoría de licencia de conducción, se puede obtener con esa edad, es la A1. Así que muchas gracias, repito, Luis Palomino Ramírez, venga a buscar su regalo cortesía de la Escuela de Educación Vial y Conducción de Granma y agradecer una vez más a Marilena, también a Yanet y a Vanessa por su presencia aquí. El tiempo se me acaba solamente para felicitar a todos los integrantes de la Escuela de Camilito que están cumpliendo 58 años hoy estas escuelas a nivel nacional, también a la primera secretaria del partido en Granma, Yudelki Ortiz Barceló, que está celebrando su cumpleaños y que es una fiel televidente, me han comentado. Así que todos que la pasen muy bien y le esperamos mañana, martes a la misma hora, siempre en el programa de la Familia de la Mesa. Entonces, muy buenas tardes.